Batallón de Ingenieros 601 Yo vi un poco ahí, pero bueno La renguita me traicionó La renguita me traicionó Por un convenio cívico militar No, ya me la... Ya te salió Te salió de discurso de barricada Ya, eh Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Esta cuba está construida Sobre el nivel totalmente plantero Tiene ojos de buey que permite monitorear Del exterior las ejerciciones y presenciales Y ya me ve mucho... Y ya me ve mucho... ¡Quiyáááááááá! ¡A a a! ¡BOLUDO! Las cubas de buceo son una verdadera herramienta de trabajo, ideal para todo buceo que quiera mantenerse aquí. Queo, queo. Te invito a subir a la gente conmigo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!